¡Va! ¡No! ¡Cállate el grupo de cúleo! ¡Va! 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 ¡Gruco de búleo! ¡Va! 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 Si no la tiene, corren. ¡Va! 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 ¡Voy, voy! Dale, dale, juega, juega, mueve la bola, mueve la bola ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La expectativa es buena, está se preparando bien en el día a día. La semana está siendo fuerte, intensa para que a gente llegue al juego. para poder hacer esto durante todo el campeonato gaúcho. Estamos en una buena temporada, espero ahora que cada juego comenzamos a evoluir, pegar el ritmo de ocupar, hacer un buen gauchón. Ajeitando lo que estaba de errado, arrumando la movimentación, la marcación. Entonces, estamos pegando el jeito de él y ahora, conforme los juegos van, tendo sequencia, vamos a conseguir hacer lo que está pidiendo.